Te quieres exponer a vivir desde lo más fresa Hasta lo más pesado Desde lo más comercial Hasta lo más desconocido Desde lo más viejo Hasta lo más reciente Desde lo más pop Hasta lo más progresivo Así es que tú decides si te conectas a Rock Projection, a Rock Projection, 100.000 Rock 101 Rock 2 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 ¡Gracias! 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 De 1967, en auténtica cooperativa pop, Femme Fatal, mujer extraordinaria, Nico en la voz, Lou Reed y John Cale en la sustancia, con portada y producción de Andy Warhol, The Velvet Underground. ¡Gracias!